miles de personas, 15.000 según los organizadores, se han manifestado contra la monarquía y por el derecho a decidir en las calles de Iruña. La convocatoria, impulsada por fuerzas políticas y sindicales y numerosas organizaciones sociales de Nafarroa, ha mostrado una gran pluralidad en los lemas coreados. Gritos contra los borbones en favor de la Tercera República se han mezclado con otros a favor del derecho a decidir o de la independencia de Euskal Herria. En lo que unos y otros sí han coincidido es en mostrar su rechazo al relevo en la corona española con gritos de monarquía ríes. La manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad ha finalizado en el Parque Antoñuti, donde se ha leído un comunicado final. En el manifiesto, acordado por las organizaciones convocantes, se ha hecho un llamamiento a la sociedad a seguir movilizándose contra la monarquía y en favor del derecho a decidir de la ciudadanía y de los pueblos. La monarquía nos fue impuesta desde el franquismo y jamás se ha votado. El 75% de la población nunca ha podido ser consultada sobre la constitución monárquica que padecemos. La soberanía no es de ninguna familia. No somos súbditos. Somos ciudadanos y ciudadanas que queremos decidir. Las personas y organizaciones que convocamos esta manifestación llamamos a la ciudadanía a seguir movilizándose para exigir el fin de la monarquía y la apertura de un proceso democrático donde la ciudadanía y los pueblos del Estado puedan decidir su futuro. Monarquía y qué es? Monarquía y qué es? Monarquía y qué es? Monarquía y qué es? A ocha punto info Monarquía y qué es? Gracias por ver el video.